Se empezaron las pláticas y ya seré el gobernador del estado o la maestra Robles en su próxima visita, quien anuncie importantes avances en materia de vivienda, casas muy baratas, casas recuperadas, paquete de viviendas para las maquiladoras en Juárez, en fin. Vamos a esperar que en un mes más, que ya la condición de salud del señor gobernador le permita hacer una gira por todo el estado, habrá de estar de nuevo a cuenta la maestra Robles visitándonos, inaugurando parques, inaugurando centros de desarrollo comunitario, alumbrados públicos, vivienda y sobre todo haciendo estos anuncios que se tendrán que concretar en estos días y que involucran a la COESBI, involucran a la Infonavit, involucran a la Comisión Nacional de Vivienda y por supuesto a Sedato.